¡Muy buenas! Soy El Border Jugando Dead Light En el capítulo anterior No sé por qué hice esa pausa ahí No tenía nada que ver En el capítulo anterior finalmente conseguimos rescatar a Estela Que es la única, la última Superviviente del grupo, sin mencionarme a mí Y el problema es que todavía no hemos salido De este lugar, el punto de encuentro El punto final Donde la tenían capturada De mi familia, lamentablemente todavía no hay noticias Y también están mencionando Al chico Que el papá es el hombre rata Nosotros lo rescatamos por la mitad de la serie más o menos Así que, a ver Estela Cómo salimos de aquí, ¡córrele, córrele! ¡Uy! ¡Qué golpaso me dio! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿No puedo pasar? ¿En serio? No me puedo tirar al piso Estela tuvo que abrir la puerta para él En serio, en serio Estela es super power Necesito ayuda No te preocupes, estoy aquí No te preocupes Te tengo, te tengo Vamos, vamos, déjate caer ¿Cómo estoy de balas? Horrible, no tengo balas ¡Uy! ¡Qué buena Estela! ¡No, no, no, no! ¡No te caigas! Está loca, se me va a estar cayendo Todo, todo, todo ¿Pero qué? Somos people que hace parkour ¿En serio? ¿En serio? No me puedo agachar más Y tengo que esperar a que ella me abra Medio metro la puerta En cada puerta Por aquí, por aquí, por aquí Ojo, que hay electricidad ahí Ojo, que hay electricidad ahí ¿Esto qué es? ¿Cómo desactivo esa electricidad de ahí? ¿Un salto super épico por arriba? A ver ¿En serio? ¿Estás de broma? Tranqui, tranqui, tranqui ¡Lo hice súper bien, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Ojo, ojo! Que hay electricidad ahí Deberíamos cortar la electricidad Bien, corazón, carbón Alguien está usando la puerta hace poco ¿Cómo corta la electricidad? ¡Haceme piecito! ¿Un salto ahí super épico? ¡Nice! Voy, 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 eh Aquí Y Ahí está Toda, toda la electricidad Vení, vení, vení Inside, inside Inside ¿Qué pasó? Ah, me toqué el botón para salir ¿Qué hay aquí? Espera, 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 Estela Carpeta de protocolo Tiene planes de la huida de los soldados Hacia la isla del pacífico Además hay un plan de huida alternativo En un velero Un velero Ojo, ojo, me pegué el salto ahí de mi vida Estela Ah, no, es una escalera, Estela, para abajo Para abajo, Estela El generador se apagó Y claro, porque las sombras Las zonas electrificadas las van a poder pasar ¿Cómo le apago esto? Ah, con las manos A tu casa Ahora quiero ver qué hacen sin electricidad A ver si son tan guapones Sácate Sácate Claro, ahora pueden entrar No hay alambrago que resista Eso lo hemos aprendido En The Walking Dead ¿Nos piramos? Go, 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 go Vamos, vamos, nos piramos Hay que pirarse Run Run ¿Te tengo? Estela ha sido matada ¿La mataron? ¿Esa no es Estela? Lo entendí, eh Dijo, ¿la mataron? No, ¿qué hago? Me doy vuelta y la protejo, ¿no? Ah, ya la protejo Dale, dale Ah, me mataron Ok, le disparo al loco Y tengo que ser Dale, lo tengo Le disparo al loco Que está persiguiéndonos Con el otro botón Me equivoqué, botón Mala mía Me da el gatillo Le di a correr Y se quedó mirando Para nada Ahí, ahí Listo, corre ¿Y cómo le hago? No, no me tengo que frenar Tengo que dejar que ella pase Simplemente A ver Corre, corre, corre No No Ahí está Vení, vení, vení loca No worry No worry No problem No problem for me Uh, a tu casa Agáchate, por favor Agáchate y pasa Pero es inmenso Es un menso Tiene algunos problemas El loco El loco tiene problemas de No sé Híjole Lo tengo Está Vení, vení, vení Ojo que viene otro, eh Detrás de ti venía otro Listo, tu casa Y Pasa ¿En serio? ¿Por dónde tiene que pasar? No quiere pasar agachadito Le duele la cintura Al buen hombre Corre Y Yo paso Ya no Ya no viene nadie Creo que viene otro Ya no viene nadie Acá Dale, dale No Dale, dale No sé No sé Me está poniendo muy nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Vamos a ser sinceros Me estoy poniendo muy nervioso Estoy No Estamos muertos Qué pistolero Loco Qué pistolero Hice una media vuelta Ahí Desenfundé Ahí está Loca Ábreme Estoy muerto Estoy muerto Es que estoy muerto Este Creo que el juego en realidad Ya lo hubiésemos terminado Hace como 10 horas Pero estoy muriendo De tantas formas ridículas Ahí A tu casa Loco ¿No podemos escapar por ahí Por la alcantarilla? ¿No será que tenemos que escapar Vaciar el agua Y escapar por la alcantarilla? Corre Corre, corre, corre Corre, corre Lo tengo No Estoy frito Me desenfunda Qué buena No me preocupes Estoy aquí Saca el arma A tu casa Sube Cambia de lado Baja En serio No No Loca Tengo que reaccionar muy rápido Al pasar Tengo que reaccionar muy rápido Corre Dale Ya lo tengo Ya lo tengo Hay que Tienes que memorizar No, te la puedo creer Ahí está Arriba Don't worry Sube Vuelvo a sacar el arma A tu casa Arriba Doy la vuelta Abajo Saca el arma Dispa Pero no se tarda La vida y media Tarda 10 horas En sacar el arma Corre, loca Corre Estoy Ya Saco el arma Oh, disparé Para cualquier lado Mala mía Esa si fue mala mía Lo admito Levante la mano Lo que fue mala Mala mía Dispare Pero le peiné El flequillo A un kilómetro Corre 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 Estoy Saco el arma Ahí lo tengo A ver ¿Cómo hago aquí? Aquí no Espera, espera Que me falta otro Ahí está Acá Subo Cambio de lado Bajo Saco el arma Cucu Cucu Que hay algo Bales Balas Boles Bu 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 Nada Eso fue un bugardo Bugar Increíble Increíble La 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 Ventana Me Me dio en el mentón Me dio en el mentón Y atravesé el piso del edificio Y volé Ahí te tengo Arriba 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 Si la rescatas Si la rescatas hoy Estaría bueno Ahí está Vamos para arriba Del otro lado Bajo Saco el arma No avances El problema es avanzar Cuando avanzas ahí Das el paso al frente Automáticamente te disparen Toma 29.647 Parte 5 Estoy Estoy del otro lado Lo tengo Fuera No te preocupes Estoy aquí Ahí está A tu casa Acá Del otro lado Bajo Saco el arma Y disparo Ahí está A tu casa Este loco Me da más balas Cargo Y acá fue donde Metí el error Cuidado ¿Estás bien? ¿Estás bien? Corre ¿Estás bien? No, no, no Que hay cositas No, que hay cositas Te dice Estoy segura Que no sé Que dijo Acá Acá arriba Lo veo Hasta arribita No me lo marca Ahí Ahí me lo está marcando Lo tenemos Lo tenemos Y ¿Cómo subo? Ah, 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 ah Acá no tengo No te lo puedo creer Pero si disparé Están en No sé disparar En diagonal No sé disparar En diagonal Solo disparo En línea recta Horizontal No me hagan Diagonales Porque no sé Disparar en diagonales No te lo puedo creer Estoy muerto Estoy muerto No te lo puedo creer 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 Ahí está Ahí, paso del otro lado ¿Puedes bajarte, por favor? Buenardo Este me da las balas Cargo el arma Avanzo Ahora se viene el Bugatti ¿Podrá Border Superar el Bugatti? Acá Saca el arma, por favor Le explicamos a este señor Un poco de la vida Cargo el arma Agarramos lo que sea Que haya aquí Perfecto Subo Por favor Apúntale bien Está tomando el pelo Que no me marca Ahí Ahí A tu casa ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Por qué ahora salen de aquí? Alguien sabe cómo me No te lo puedo creer Estoy muerto Es que estoy muerto Hay que hacerlo muy rápido Hay que hacerlo muy rápido Pero ya está Es del lado de Del lado de ahí Listo, fuera Cata a la chica No te preocupes, estoy aquí Listo Tú sí Tú sí, worry Todo lo que quieras No, no, no Ahí Bájate Listo Fue Una puntería animal Una Cargamos el arma Listo Tengo una puntería animal Ojo aquí Suelta los dedos Si no soltás rápido los dedos Está Si no soltás rápido Levántate, por favor Ok El zombie invencible Sí, lo tengo Lo tengo Tranquila 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 Dame un poquito de silencio Ahí No, no, no ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ella se fue! Qué chafa Ella se fue No me hagas correr otra vez Desde el río No me hagas correr otra vez Desde el río Desde el río ya no ¿No quieres hacerme correr Desde el principio del juego Tal vez No te preocupes No te preocupes Estoy aquí Listo Tú no aquí Aquí Listo Fuera Carga, carga, carga Carga Listo Ojo acá los dedos Suelta, suelta Ujole Espera Saca el arma Levántate Listo No te levantes Espera, espera Primero agarramos esto ¿Vale? Sí, sí, sí Cállate, cállate niña Estás siendo nervioso Ay, por favor Ahí estamos Ahí estamos Y Estamos No hagas eso Corre Listo No me das que me matan Por agacharme ahí Ábreme, niña Niña No No dispara El loco El loco encima No dispara, eh Ábreme, niña ¿No qué? Estela 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 ¿Qué pasó? Uy, qué puntería Estoy, estamos bien Estamos bien Estela No, 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 no No Ahí Estela ¿Qué pasa, Estela? No, no, no Ahí Ahí está No Carga Listo No sé qué tiene este loco Pero lo quiero Un carnet ¿En serio? ¿Quién es este? Listo Para afuera Por ahí no es Por ahí no es Es por este lado Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Ya lo veo, ya lo veo Ok No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Pirate, pirate, pirate Estela Pirate Estela Ya lo entendí Aquí no hay nada Esto lo tengo que activar El truco es esto Ahí Y Ese no es el truco Ahí de nuevo De nuevo Ahí está Ahí está Por favor Súbete Súbete, crack Es para arriba Es un poquito para arriba ¿Te puedes subir? Gracias Y Y Y Y no Ahí está Bernardo Ahí lo tengo Sube No A ver De nuevo No pasa nada No pasa nada Largamos Ahí está bien Y ahí está bien Activa Maquinola Ahí Sube Arriba No 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 se quiere agarrar del tubo Yo Con todo mi cariño Ah Por ahí Tengo que saltar Así como palito Para arriba En forma de palito Dale Pirate 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 Estela Pirate 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 Y yo Ya voy ¿Este señor era Que me daba algo? No ¿Este señor era Que quien era El que me daba algo? No Ahí está ¡No! Se me fue el carricoche ¿Listo? Ahí viene otro loco Espera, espera Tienen que venir estos locos Y los tengo que matar Vení, vení, vení Ahí está Ahí está Sube Sube las patas Aquí Ah En línea recta Yo sabía Tenía que ser en línea recta ¿Por qué? Porque sí Uh Pensé que me caía Corre Corre Subele ¿Quién es esta? ¿Esta es Estela? ¿Esta es Estela? ¿Esta es Estela? ¿Esta es Estela? Que no No me entero ¿Quién es esta chica? No sé si es Estela O no es Estela Sí, es Estela Buen arte Estela Pero Si Si hablas un poco Conmigo Estela Voy, 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 voy No Sí, 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 sí Sí, sí, sí Tú me anillado No problem Sí, sí, problem No Sí, cállate Tú me anillado Tú me anillado Que no Que no Hijo de No te vas a convertir en un monstruo Balas Listo No No cierres Eso Eso Sí, espera Que Que no Vas a ser un monstruo Uh, el barco Pero Está en pánico No quiero ser un monstruo ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No ¿Qué? No 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 Él mató a su familia Él mató a su familia ¿Es esto? ¿En serio? Sigo looteando No 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 pega El loco No pega Así Tengo escopeta ¿Eh? ¿Abre? Ahora Si usas la escopeta Para abrir puertas ¿Loco? Nada, nada Está todo bien ¿Eh? ¿Dari? ¿Dari? ¿Qué? Estamos en el pasado No 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 quiero ser un monstruo No quiero ser un monstruo Solo dos cartuchos Solo dos cartuchos Claro Claro Te amo Claro ¡Muy! 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 ¿No lo entiendes? Tienes una decisión Todos lo hacemos Esas decisiones que nos definan Esas decisiones que nos dicen a quién somos No puedes despegarse No puedes hacer esa decisión No pasa nada Mientras yo me escapo Ahí está Elige vivir ¿Y yo también? ¿Y por qué yo no? Debería haber morido con ti ese día, mi hija Pero no 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 podía Lo pude Lo pude Lo pude Lo de mi mente Como nunca ha sucedido Quiere ir con su familia Quiere ir con su familia Tengo una decisión diferente esta vez, Shannon Una decisión que puedo vivir con Estoy listo ¡Wooaaahhh! No, no Él quería ir con su familia Solamente la chica se salió Me sentí como en The Walking Dead otra vez Jugando The Walking Dead en el canal Como esa vez hace un montón Me gustó Me gustó la historia Tendría que haber sido más corto el juego Más corto Y tenía algunos ahí Como que, creo que me atoraba yo En realidad, no, me atoraba yo En algunos saltos y qué sé yo Por la combinación de botones Demenso que soy con el mando Más corto Si era más corto Tenía las cinco estrellas de Border Me piron, gente Gracias por haberme acompañado en esa serie Nos vemos en la próxima Bye Bye No, 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 no No, no, no